La PlayStation 2, conocida como la consola más vendida de la historia, nos regaló una biblioteca inolvidable de juegos que marcaron una era. Hoy nos sumergiremos en la nostalgia para explorar los 10 juegos más emblemáticos que definieron la experiencia de la PlayStation 2. Prepárate para un viaje lleno de recuerdos y emoción mientras revivimos los mejores momentos de esta consola legendaria. Comenzamos con el puesto número 10, Jack and Duster de Precursor Legacy. Se destaca como un juego de plataformas clásico que dejó una marca duradera en la industria de los videojuegos. Introdujo elementos frescos en el género de plataformas, combinando exploración en mundo abierto, acérdicos inteligentes y un sistema de progresión no lineal. A diferencia de los juegos lineales típicos, ofrecía un mundo interconectado que animaba a los jugadores a explorar sus restricciones lineales, lo que se consideraba innovador en el momento de su lanzamiento. Tuvo una narrativa encantadora y personajes memorables. La relación entre Jack, el héroe silencioso, y Duster, su amigo parlanchín convertido en Otslet, fue un punto destacado. El desarrollo de la historia se centró en su amistad y aventuras, lo que generó un apego emocional a los personajes y una conexión con la narrativa del juego. Con un diseño de niveles y mundos vibrantes increíbles, cada área en el juego ofrecía un diseño visual único y detallado, desde bosques densos hasta áreas industriales y paisajes volcánicos. Los mundos eran coloridos, diversificados y presentaban desafíos únicos que incitaban a la exploración. El juego ofrecía una mezcla equilibrada de plataformas desafiantes, acertijos integrantes y combates emocionantes. Los desafíos eran lo suficientemente difíciles como para mantener el interés del jugador, pero no tan frustrantes como para desmotivar. Esto creaba una sensación de logro y satisfacción al superar los desafíos. El juego sentó las bases para la serie Jack and Duster, que continuó desarrollándose con secuelas que expandieron la historia, los mundos y las mecánicas de juego, manteniendo la calidad y la esencia que hicieron especial al primer juego. En el puesto número 9, Grand Theft Auto 3. Grand Theft Auto 3 marcó un hito significativo en la industria de los videojuegos y ha dejado un legado duradero desde su lanzamiento en 2001. Fue revolucionario al ofrecer a los jugadores una ciudad abierta y viva, Liberty City, para explorar libremente. Esta libertad permitió a los jugadores tomar emisiones secundarias, causar estragos o simplemente recorrer la ciudad sin restricciones, estableciendo un nuevo estándar para los juegos de mundo abierto. La historia seguía a Claudio, un personaje sin diálogo, en su viaje por el mundo criminal tras un robo fallido. El juego presentó una serie de personajes inolvidables y una trama que exploraba el submundo de Liberty City, lleno de traiciones y giros sorprendentes. Con una innovación en jugabilidad y mecánicas, GTA 3 introdujo mecánicas revolucionarias, como la capacidad de robar coches libremente, realizar misiones en el orden deseado y la libertad de explorar la ciudad sin restricciones. Esto otorgó a los jugadores un control sin precedentes sobre sus acciones en el juego. El juego fue avalado por su innovación, libertad y diversión. Ganó elogios de la crítica y se convirtió en un fenómeno de ventas. Su legado es innegable, ya que estableció a la serie Grand Theft Auto como una de las franquicias más importantes y respetables en la historia de los videojuegos. En el puesto número 8, God of War. God of War es uno de los juegos más espectaculares y frenéticos juegos de acción de la PlayStation 2. Con una acción épica y narrativa envolvente, el juego ofrece una experiencia intensa de acción con combates épicos, una trama rica y un protagonista, Kratos, cuyo viaje es emocionalmente impactante. La historia sigue la búsqueda de venganza de Kratos contra los dioses del Olimpo y su lucha personal con su pasado. El juego introdujo mecánicas de combate profundas y satisfactorias con un sistema de lucha fluido y brutal que permitía a los jugadores realizar combos impresionantes y enfrentarse a enemigos desafiantes todo mientras exploraban entornos mitológicos. Los escenarios estaban bellamente diseñados, desde el inframundo hasta el monte Olimpo con una atención al detalle que sumergía a los jugadores en la mitología griega. Los gráficos de vanguardia para la época agregaban realismo a los entornos y personajes. God of War es recordado como un clásico atemporal. No solo generó secuelas exitosas, sino que también inspiró un reinicio en la serie con una nueva dirección narrativa y mecánicas de juego, manteniendo su relevancia y popularidad a lo largo de los años. En el puesto número 7, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Es un hito en la industria de los videojuegos que ha dejado una huella indeble en los jugadores. La historia se sumerge en la guerra fría y sigue a la agente Snake en una misión en la Unión Soviética. El juego introdujo mecánicas nuevas y significativas en la serie, como el sistema de supervivencia en la jungla. Los jugadores debían cazar, encontrar alimentos y administrar su salud en entorno hostil. Además, el sistema de camuflaje permitía estrategias de sigilo más avanzadas, otorgando múltiples enfoques que abordaban las misiones. La selva presentaba un diseño asombrosamente detallado y dinámico. Los jugadores experimentaban cambios climáticos, ciclo del día y noche y fauna realista, lo que creaba una inmersión total en el entorno natural. Los entornos abiertos daban lugar a múltiples rutas y estrategias. Considerando uno de los mejores juegos de la serie y de la historia de los videojuegos, Snake Eater recibió elogios unánimes de la crítica de los jugadores. Fue un punto de inflexión que elevó los estándares de narrativa, jugabilidad y diseño de niveles en la industria del entretenimiento. En el puesto número 6, Shadow of the Colossus. La narrativa es minimalista en diálogos, dejando que el ambiente y las acciones hablen por sí mismas. La relación entre Wander y Agro, su caballo y la búsqueda de Wander generan una emotividad profunda y una atmósfera de soledad y sacrificio. El juego se desarrolla en un mundo vasto y desolado, poblado solo por majestuosos colosos y paisajes impresionantes. Los gráficos y la dirección artística destacan por su belleza y melancolía, y su capacidad para transmitir emociones a través de la arquitectura, la iluminación y los efectos visuales. El enfoque principal del juego es la lucha contra los colosos. Cada coloso presenta un rompecabezas gigantesco que los jugadores deben resolver utilizando estrategias, habilidades para encontrar y atacar sus puntos débiles. Esta mecánica única proporciona una experiencia desafiante y emocionante a medida que los jugadores exploran y enfrentan a estos enormes enemigos. Considerando un hito en la naractiva de los videojuegos, Shadow of the Colossus ha influido en otros títulos al demostrar cómo contar historias emotivas y evocadoras sin necesidad de una narrativa densa. En el puesto número 5, Prince of Persia, las arenas del tiempo. Con una jugabilidad innovadora y mecánicas únicas, la principal innovación fue la capacidad de manipular el tiempo. El uso de la daga del tiempo permitía al jugador retroceder en el tiempo para corregir errores, evitando muertes y resolviendo acertijos. Esto añadía profundidad de estrategia al juego y lo diferenciaba de otros títulos de la época. Los escenarios, como el palacio, estaban meticulosamente diseñados, con detalle que enriquecían la experiencia del jugador, desde intrincados acertijos hasta plataformas desafiantes. Cada área ofrecía una mezcla cautivadora de diseño visual y desafíos estimulantes. Aunque la franquicia ha evolucionado con diferentes enfoques, este juego es recordado como un punto álgido en la serie y un referente en la industria de los videojuegos. En el puesto número 4, Need for Speed Underground 2. Es un juego que dejó una marca significativa en el género de carreras y sigue siendo recordado por los fanáticos de los juegos de coches. Contaba con una personalización y cultura de carreras callejeras. El juego se destacó por su extensa capacidad de personalización de coches, desde la estética hasta el rendimiento. Además, capturó la cultura de las carreras callejeras, ofreciendo una experiencia inmersiva en un mundo abierto donde los jugadores podrían explorar libremente y participar en una variedad de eventos. Ofreció una anteagama de modos de juego, incluyendo carreras, derrapes, pruebas de velocidad y más. Los jugadores podían ganar reputación, desbloquear mejoras y expandir su garaje a medida que progresaban en la historia, lo que añadía capas de profundidad y rejugabilidad al juego. Ha dejado un legado en la serie de Need for Speed incluyendo en futuras entregas. En el puesto número 3, Ratchet & Clank La serie de Ratchet & Clank ofrece una mezcla emocionante de acción, plataformas y disparos en un entorno vibrante y colorido. La jugabilidad es dinámica y variada, con desafíos que van desde combates intensos hasta secciones de plataformas ingeniosas. El juego presenta un elenco de personajes variados y carismáticos, cada uno con su propia personalidad distintiva. La narrativa combina humor, emoción y momentos emotivos, lo que atrae tanto a los jugadores jóvenes como adultos. El juego ofrece mundos diversificados y detallados que invitan a la exploración. El diseño de niveles es ingenioso, ofreciendo desafíos bien equilibrados y secretos que motivan a los jugadores a buscar y descubrirlos todos los rincones. Cada mundo tiene su propio estilo visual y mecánicas únicas, lo que añade variedad y frescura a la experiencia de juego. En el puesto número 2, Sly 2 Ladrones de Guante Blanco. La historia sigue a Sly Cooper y su banda de ladrones mientras planean golpes épicos. La historia está llena de giros inesperados y momentos emocionantes. Los personajes como Sly, Bentley y Murray tienen personalidades diferentes y habilidades únicas que complementan la narrativa y crean una dinámica entretenida entre ellos. Cada personaje jugable tiene habilidades únicas que los jugadores pueden aprovechar para superar desafíos. Sly se especializa en sigilo y agilidad, Bentley en hackeo y tecnología y Murray en fuerza bruta. Cada nivel está cuidadosamente diseñado para ofrecer desafíos de juegos únicos y oportunidades para explorar. Los entornos son visualmente atractivos y reflejan la personalidad de cada ubicación. Sly 2 recibió elogios generalizados por su narrativa envolvente, jugabilidad innovadora y diseño visual. Y en el puesto número 1, Kingdom Hearts. La serie es única por mezclar entre los icónicos personajes de Disney y los universos de Square Enix. Esta combinación inesperada pero exitosa ha sido uno de los atractivos principales en la franquicia, atrayendo tanto a fans de Disney como a los juegos de Square Enix, generando un público diverso y entusiasta. La historia sigue a Sora acompañado por Donna y Goofy en un viaje para salvar mundos de la oscuridad. A lo largo de la saga, la trama se ha vuelto cada vez más compleja, abordando temas de amistad, sacrificio, dualidades entre luz y oscuridad y conectando diversos mundos y personajes de una manera emotiva y profunda. El juego presenta un sistema de combate híbrido que combina elementos de acción en tiempo real con estrategia y habilidades mágicas. Ofrece una variedad de opciones para personalizar las tácticas de combate, incluyendo invocaciones de personajes legendarios de Disney y Final Fantasy. El juego ha inspirado múltiples secuelas, precuelas y spin-offs, convirtiéndose en una de las sagas más reconocidas y queridas en la historia de los videojuegos, dejando un legado perdurable y capturando el corazón de los jugadores de todas las edades. Y estos han sido los 10 juegos que definieron una era, que nos llevaron a mundos inolvidables, nos hicieron reír, llorar y nos mantuvieron pegados a nuestras pantallas durante horas interminables. Si te ha gustado el vídeo, no olvides de dejar tu like. Si quieres una segunda parte, pónmelo en los comentarios y suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el siguiente vídeo.